Salud para Audio 15, salud para Audio 15, transmisión en vivo, Audio 15, lo máximo. Ahí estamos, listo, listo, entonces, viene la bonita canción, y ahora seguimos bailando. Para Marcelino Basura. Para Zemechería, Areli 2, Jessica Caballero. Areli 1, Areli 2, Biofi, con la gente de la segunda, David Salvador. Anoche soñaba con mi amorcito, le daba mil besos, qué maravillosos. De pronto despierto, ella no estaba, ni me puse a llorar, ella no estaba, porque tienes otro amor. Ay, amor, ay, amor, que el sueño tan maravilloso no me haga despertar. Ay, amor, ay, amor, que el sueño tan maravilloso no me haga despertar. Sueño tan maravilloso no me haga despertar. Sueño tan maravilloso no me haga despertar. Ay amor, que sueño tan maravilloso no me hagas despertar Ay amor, que sueño tan maravilloso no me hagas despertar Sueño tan maravilloso no me hagas despertar Continuamos, aquí ya para todos los amigos, en las hermosas canciones Exito que tu papá se le moda, para que siga chaleando, salud La gente en la segunda, bien sanador Yo no sabía lo que es sufrir y llorar Hasta que te conocí Porque me enamoré de ti Si no vas, serás feliz Ahora yo vivo para ti A todos tus caprichos Orejita Orejita Junior Enamorado estoy de ti Sufriendo por ti Qué difícil es vivir sin ti Otro día más estoy sin ti Y un día, otro día más lejos de aquí Salud, 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 Salud Adelante señores y bienvenidos Aquí está Marco Antonio y la nueva garota Del Vichombra ¡Qué rico! ¡Salud, salud, salud! ¡Gol, salud, salud! ¡Gol, salud, salud! ¡Gol, salud, salud! Borracho en las cantinas, quiero olvidar su amor Tomando ese licor, ¿dónde está el juramento? Y unísimo los dos, mencionadas a mi amor ¿Para qué? Quiero la vida si no estás junto a mí Con mi llanto pagaré este dolor ¡Guayas! Yo moriré Yo moriré Para qué Quiero la vida si no estás junto a mí Con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré Yo moriré Yo moriré Yo moriré Quiero la vida si no estás junto a mí Con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré Yo moriré Yo moriré Solo estoy llorando Solo estoy sufriendo Aquí en la triste cárcel Pagando mi condena Hoy es día Hoy es día de visita Nadie ha venido Solo mi triste madre Ni siquiera mis amigos Ni mi mujer ¿Dónde está tu progresa? Hoy nadie se acuerda de mí Nadie se acuerda de mí Estoy solito yo aquí Estoy pagando ya mi condena Pronto voy a salir Todo me ha de buscar Voy a ser Quienes son mis amigos En donde está tu promesa Hoy nadie se acuerda de mí Nadie se acuerda de mí Estoy solito yo aquí Estoy pagando ya mi condena Pronto voy a salir Todo me ha de buscar Hoy ya sé Quienes son mis amigos Hoy ya sé Quienes son mis amigos 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 ¡Suscríbete al canal!